Como aparece en pantalla, ¿verdad? Jesús alumbra, muchas gracias, alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, versículo 9. Esta afirmación de que Jesús alumbra el corazón de todo hombre y mujer es una afirmación que hacemos comenzando con este sermón. Y estas palabras son dichas por Juan el evangelista, Juan el apóstol amado. En Juan capítulo 1, versículo 9, él llega a decir Jesús alumbra a todo hombre. Y para contestar a esta afirmación, para hablar de esta afirmación, lo vamos a hacer pues con este mensaje que presentamos a continuación. Y comienzo con la parte menos, la parte más dolorosa. Y de hecho pedimos al Señor, ¿verdad? Que la asistencia de su Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes y corazón en esta mañana para que Dios nos traiga su palabra a nosotros que tanto lo necesitamos. Comienzo y comenzamos hablando de la parte más negativa. La muerte puede llamar a nuestra puerta en cualquier momento de nuestra vida. Nadie sabe ni la hora ni el día en que vamos a recibir en nuestra puerta la llamada de la muerte. Por lo tanto, como eso tiene que ocurrir, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Permitidme que os cuente personalmente algunas experiencias breves que he tenido en relación a lo que quiero decir. Miri, Álvaro, año 2005, conserje. Yo he trabajado como conserje en verano en el año 2005, Alfonso 1232, Madrid. Y me encontraba todos los sábados un hombre de unos 50 años que tenía cáncer. Se estaba muriendo. Y decía que había investigado que el vino, la bebida y beber vino que le ayudaba, y decían algunas investigaciones, que el vino mataba las células de cáncer. Y todos los sábados me lo encontraba a las cuatro y media, que nadie lo veía, siempre borracho. Interesante, ¿verdad? 50 años. Y cuando no estaba borracho, pues le hablaba del señor, nos sentábamos allí en el portal y comenzábamos. Pero llegó, en un momento determinado, que al año siguiente, cuando de nuevo hubiese esta suplencia en verano, ya no estaba. Y cuando pregunté, ya había fallecido. La muerte había llamado a su puerta. Un hombre joven con 50 años. Pero es que ese mismo año, el rey de Arabia Saudí, el rey Fad, también murió. Año 2005. Y hago mención de él, porque como buen malagueño que soy, y soy de Málaga, este rey, iba todos los años a Puerto Banús, Marbella. Quien conoce aquello, aquello en la zona turística. Y este hombre, jeque árabe, era muy bien recibido por los malagueños y por el ayuntamiento de Málaga, porque dejaba muchos dineritos. Y también murió. Y era rey. Y murió. Y también, como sabéis, algo más cercano, que recientemente, ¿verdad?, nuestro querido hermano Francisco Revilla, también partió. La muerte llamó a su puerta. Pero es que también Carmen. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la muerte puede pegar en nuestra puerta en cualquier momento. Y la muerte no entiende ni de edad, ni de posición, sea rey, sea humilde, sea conserje, conserje no, sea un hombre sencillito. La muerte no entiende de eso. Eso es lo que estamos diciendo. Que ni la edad, ni la posición social, ni la riqueza, ni incluso que sea cristiano. La muerte toca en tu puerta. Pero la cuestión que quiero plantearos es que, y la cuestión fundamental es, cuando la muerte pega en la puerta de un corazón, ¿a dónde va? ¿A dónde iremos? ¿Estamos preparados cada uno de nosotros para emprender este viaje? Os pregunto. Un lenguaje coloquial, no sé si ahora se expresa mucho, pero sí que lo he expresado, y no sé si lo habéis escuchado, se decía antes, oye, si te está acercando la muerte, ¿tú tienes las maletas preparadas? Y yo utilizo este lenguaje. ¿La tarjeta de embarque la tiene lista por si la muerte pega en tu puerta? ¿La tiene lista esta tarjeta de embarque que es la que te da opción a ir a donde tienes que ir? Claro. Cuando tú hablas con la gente, esto no se me mueve. Cuando hablamos con la gente, dices, claro, ¿dónde vamos a ir? Si no, al cielo. O sea, cuando hablamos con la gente, todo el mundo cree que van a ir al cielo. Pero eso dicen algunos. Otros dicen, es que después de la muerte no hay nada. Otros dicen que nadie sabe qué es lo que pasará. Pero nosotros los creyentes sabemos y afirmamos sin temor a equivocarnos. No sé si alguno tenéis temor para equivocaros. Nosotros afirmamos, no porque seamos más sabios que los demás, porque la Biblia sí lo afirma. Que después de la muerte hay un lugar que se llama cielo o hay un lugar que se llama infierno. Y no hay un estado intermedio. Cuando alguien muere, va al más allá. Y el más allá es un estado, o bien donde está Dios y es la luz, o bien donde está el diablo y es las tinieblas. Y no hay estado intermedio. En el más allá está el cielo, el mundo de la luz, donde el Señor está obrando, donde está la vida. Y el infierno es el abismo, es las tinieblas, es donde Dios ha preparado ese lugar. Por cierto, aquí cabe decirlo. Y siempre que surge esto creo que lo digo. El infierno no fue creado para los seres humanos. Dios no quería enviar al ser humano al infierno, en absoluto. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos. Pero, ¿qué ocurre con aquellos hombres y mujeres que no quieren aceptar a Jesús, ni vivir para Jesús? ¿Dónde van? A ese lugar. Hay dos espacios separados. Tan alto, esa cima, tan profundo, que uno no puede ir de un sitio a otro después cuando surja y vaya al más allá. Ya no hay vuelta atrás. ¿Sabéis por qué la Biblia lo dice? Es tanto la distancia que los que van al más allá, al cielo, son consolados. ¿Verdad? Y ya no hay ni tristeza ni dolor. Porque es el mundo y el reino de la gloria. Sin embargo, los que van al otro lugar lo sabéis porque está en la Biblia. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Es el reino de las tinieblas. Claro, si estamos diciendo que hay dos lugares, dos espacios, el cielo y el infierno, y estamos diciendo que la tarjeta de embarque es la que nos permite irnos al cielo, ¿cómo obtenerla? ¿Cómo podemos obtener esta tarjeta de embarque que es la que nos lleva al cielo? Dejadme deciros algo, que eso me gusta. Mirad, la tarjeta, y lo digo, la tarjeta de embarque tiene tu nombre y tus apellidos. La tarjeta de embarque es tu salvaconducto para que puedas ir al destino que tienes preparado. La tarjeta de embarque solamente la puede expedir y así lo hace Jesús el Salvador. Lo que estoy diciendo de manera gráfica con esto que acabo de decir se explica en palabras de Juan. Juan capítulo 14, como veis en pantalla. Lo que estamos diciendo es que, y lo que decimos y lo tomamos como en palabras de Juan, que el que ha dicho Jesús alumbra a todo hombre. Encontramos, por lo tanto, que Juan nos viene a decir que Cristo ha preparado lugar para nosotros, que Cristo es el camino para llegar a ese lugar, y que el diablo no tiene nada que ver ni con Cristo, ni con la tarjeta de embarque, ni con el reino de Dios, en absoluto. Concretamente, Juan capítulo 14, del 1 al 5, nos encontramos, ¿verdad?, que Jesús dice a los discípulos, creéis en Dios, creéis también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo he subido para preparar morada para vosotros. Para ti, Dios ha preparado una morada. Versículo 6. Felipe le pregunta, Señor, y verdad, cuando le pregunta y le dice, Jesús le habla, ¿no?, que me iré y volveré, y quien ha visto al Padre me ha visto a mí, y bueno, Señor, ¿esto cómo será?, y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Así que, Cristo, primeramente, ha preparado una morada, para ti y para mí, y Cristo es el camino que nos lleva a esa morada. Pero es que también el versículo 31 dice, ¡ojo!, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo, dice Jesús, con el Señor. Y es verdad, es el mismo Juan quien nos va a decir en Juan capítulo 10, como también a veces lo sabemos, hablando de la palabra del buen pastor, que Jesús es el buen pastor que ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y que el enemigo, que es Satanás, que es el acusador, que es el ladrón, solamente ha venido para hurtar, robar, matar y destruir. Y Juan capítulo 10, versículo 10. Y Juan capítulo 10, versículo 10, es que Jesús es el buen pastor que ha venido para dar su vida para nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero también dice en el versículo 16, Juan 14, 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo el Señor aquí ahora? con estas palabras. ¿Qué estará diciendo aquí ahora? Me encantan estas palabras de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas debo de traer y oirán también mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo el Señor? Pues está diciendo que Cristo tiene ovejas que tú y yo aún no conocemos. Es lo que está diciendo. Que Cristo tiene ovejas que tú y yo no conocemos, pero que Él sí ya conoce. Porque Cristo, lo dice Juan, conoce el corazón de todos los hombres y mujeres. Lo que está diciendo es que Él conoce ovejas que tú y yo no conocemos y además dice el texto que Él está encargado, Él, porque nosotros somos, a ver si me tengo ahí la palabra ahí, nosotros somos, inefacto no, nosotros somos incompetentes, nosotros somos un desastre. Pero Él como buen pastor es todo lo contrario, es muy competente, muy efectivo y actúa como tiene que actuar. Y Él, además de que tiene otras ovejas que tú y yo no conocemos, está encargado de traerle a redil. Esa es su obra y trabajo porque es el buen pastor. Es el buen pastor. Está encargado de traer a redil otras ovejas que, como dice el versículo 2, van a oír su voz y la van a seguir. Y son otras ovejas. Así que, alabamos a Cristo por su obra porque Cristo continúa, ¿verdad?, haciendo una obra preciosa en los corazones de hombres y mujeres que aún no son ovejas de Cristo. pero Cristo quiere atraerlas. Claro, a mí me surge una pregunta aquí. Me surge una pregunta. ¿Hay entre nosotros alguna oveja perdida? Bueno, sí, mira colación. ¿Hay entre nosotros alguna oveja dormida? ¿Hay alguna oveja perdida? Porque es lo mismo, la idea es la misma. ¿Hay entre nosotros alguna oveja perdida o dormida? Porque Jesús en la parábola lo está diciendo, si no hay en otro sitio, que hubo un pastor que tenía 100 ovejas y perdió una y dejó las 99, ¿sabéis para qué? Para buscar a la que se había perdido. Y cuando la encontró, la tomó, la abrazó, se la puso en sus hombros y gozosos vino a compartir con los demás pastores. Mirad, esta oveja se había perdido y la ha encontrado. Esa es la labor que está haciendo Jesús. Tú y yo no, hermanos. Tú y yo no has equivocado muy mucho. Pero Jesús no se equivoca porque Él es el buen pastor. ¿Hay alguna oveja perdida? ¿Alguna oveja dormida? Pues si lo hay, mirad lo que dice ahora Pablo. Antes hablamos de Juan y ahora dice Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Palabras de Pablo. Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso, le está exhortando a una vida nueva, Éfesios capítulo 5 del 1 al 20. Pablo está tratando de la vida nueva y de la vida vieja, de cómo se vive la luz y cómo se vivían las tinieblas, de cómo el carácter de Cristo se va formando y forjando en el hombre que así ha sido iluminado y cómo el carácter que no era de Cristo, que era del mundo, las tinieblas, nos llevaba por la perdición. Ahí está escrito, leerlo, Éfesios 5 del 1 al 20. Y por lo tanto, Pablo lo que dice es cómo se conduce los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, porque nosotros, queridos hermanos y hermanas, escuchen bien, si antes éramos una oveja perdida o una oveja dormida, ahora somos una oveja no perdida y despierta, que es la misma idea que antes éramos hijos de las tinieblas y ahora somos hijos de la luz. Pero esa obra no ha sido porque tú estás más guapo que yo ni más inteligente que yo. Esa obra la ha hecho Cristo iluminando tu corazón para que entendamos que en este mar de oscuridad en el que estábamos viviendo Él nos lanzó la luz y nos acercamos a ella y nos buscó y se nos abrió los ojos. Así que lo que está diciendo Pablo en Efesios 5 es cómo se conduce los hijos de luz y cómo se conduce los hijos de la tinieblas que nosotros éramos antes como ellos. Dice Pablo ¡Despiértate! Es una exclamación. Es la voz de Cristo que nos está diciendo ¡Despertémonos! ¿A quién? Al que está dormido. Está pidiendo que abramos los ojos y dormir en la Biblia ya lo sabéis y si no también lo vamos a recordar. Dormir en la Biblia siempre está conectado al dormir con la muerte. Cuando se duerme es porque se está muerto. Cuando se habla de dormir el feminismo el feminismo ¿Sí? ¿Está bien dicho? Eso, gracias. Tiene que ver con la muerte y la voz acerca. Aquellos que creen que están vivos pero realmente están muertos espiritualmente hablando son los muertos aquellos que no tienen vida en Cristo. Por lo tanto ¿verdad? No tienen todavía la tarjeta de embarque para poder conseguir y hasta donde su destino le lleva o le quiere llevar. Y en la Biblia lo que estamos diciendo y volvemos a decirlo está muerto está relacionado ¿verdad? con los delitos y pecados. ¿Recordáis Efesios capítulo 2 versículo 1? Pues es lo que dice Efesios 2 lo dice Pablo estamos hablando ahora de Pablo a los Efesios y él os dio vida a los creyentes de Efesios y también a nosotros a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados y antes estábamos muertos para Dios porque hacíamos el mal y porque el pecado vivía en nosotros pero cuando nos iluminó la gracia a propósito de Cristo pasamos de un estado a otro. Está muerto espiritualmente tiene que ver con esa idea que también podemos que es muy expresiva y que en películas se ve ¿sabes lo que es un zombie? Un zombie esto es ciencia ficción esto no es verdad un zombie es un muerto viviente interesante ¿no? alguien que está muerto pero que vive porque anda anda y es un muerto viviente es una idea muy llamativa para decir que todavía hay muchos hombres y mujeres que son como los zombies muertes vivientes que están vivos pero realmente están muertos espiritualmente porque no tienen no tienen la vida de Cristo ¿verdad? son seres vivientes porque ambulan por las calles porque viven sin rumbo tú y yo tenemos un rumbo un destino porque viven sin rumbo porque no tienen vida pero andan y se mueven y comen pero son muertos están muertos de sus delitos y pecados eso es lo que estamos diciendo así que aquellas personas que están muertas espiritualmente andan se mueven trabajan comen duermen y Dios le dice despiértate tú que duermes levantaos de los muertos ahora esa misma voz que la voz de Cristo está llamando a que se levante de los muertos ¿para qué? para que cambie su estado de condición su condición de vida de la muerte pasa la vida ¿verdad? y del mundo de las tinieblas pasa el mundo de la luz el que duerme cuando escucha la voz de Cristo y esta voz de Cristo es despiértate y levántate entonces la mente y el corazón son iluminados y esa vida es transformada Cristo alumbra el corazón de todo hombre y toda mujer y esa es su misión esa es su labor es lo que Dios quiere pero si Dios envió a su hijo al mundo para salvar al mundo no para condenarlo Juan capítulo 3 versículo 17 siempre nos quedamos con el 16 y el 17 no saltamos repito Dios ha enviado a su hijo al mundo no para condenar a la gente sino para salvarlas versículo 17 Pablo decía ¿cómo decía Pablo? segunda de Timoteo 1-3 cuando uno se acuerda puede que me baila el versículo ¿cómo decía? porque Dios quiere verdad que todo hombre venga el conocimiento de Jesucristo y que oremos porque Dios quiere que oremos por todos los hombres eso decía Pablo oren por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad leelo en la Biblia y de Jesucristo de lo dijo Pablo Dios quiere la salvación de todo hombre y toda mujer Cristo ha venido para alumbrar el corazón de todo hombre y toda mujer esa es su obra Cristo no ha venido por unos pocos como a veces yo he escuchado mentira Cristo no ha venido por unos pocos Cristo ha venido por todos para grabar a todos ahora aquí está la otra parte que según eso iluminado y que quiere tomar el camino ya Cristo lo ha iluminado ya sabe dónde está el camino si no lo quiere tomar pues hijo mío te pierdes en el mundo de la oscuridad pero no es porque Cristo no te haya dado la oportunidad de decir si quiero mira que bien me sale como el matrimonio señor si quiero hacer un pacto de compromiso contigo para toda la vida señor si quiero que hay gente que no se quiere incomparamente con el señor no lo quieren es como matrimonio cuando tú te has casado hermano y hermana es para toda la vida si no no haberte casado no sé por qué digo esto pero tengo que decir si alguien se casa los jóvenes que me están escuchando si os casáis es para toda la vida las parejas los noviazgos se rompen si si los noviazgos se rompen porque no hay entre medio ni relación ni se ha cohabitado ni hay niños se rompen pero los matrimonios no se rompen no se rompen nunca en Cristo siempre hay solución bueno hay otras observaciones pero no el tema ¿verdad? los matrimonios nunca se deben de romper proseguimos decía entonces que eso que Cristo ha iluminado y ha transformado el corazón de aquellos que ¿verdad? que han sido guiados por Cristo Cristo es el único que puede guiarnos a su reino Cristo es el único que nos puede llevar al reino de Dios al reino de la luz al reino de la gloria Cristo es el único que nos da la tarjeta de embarque Cristo es el único que tiene colocado la tarjeta de embarque tu nombre y apellido él lo tiene preparado Cristo es quien está alumbrando a todo hombre y a toda mujer él es aquí no lo dejamos ya ¿verdad? Cristo es como un faro que alumbra el camino del barco que viene a buen puerto en la oscuridad de la noche en alta mar la luz del faro es la que permite que el barco pueda llegar a puerto guía el barco conduce el barco Juan 1 Juan capítulo 1 versículo 4, 5 y 9 que es lo que casi estamos diciendo ya el resumen ¿verdad? pero el resumen lo hago ahora con un texto bíblico me gusta en Cristo estaba la vida dice Juan en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo investigando el verbo el verbo venir que venía en su original y demás me llamó mucho la atención de que a diferencia del verbo venir o yo voy del verbo ir o yo voy una persona yo voy voy a casa hoy ¿verdad? a diferencia de eso esta expresión venía viene a decirnos los expertos ¿verdad? que está diciendo es que es como si Cristo viniese perdón vino vino vendrá y sigue viniendo esa idea Cristo Dios en Cristo siempre ha venido ¿recordáis algunos textos del Antiguo Testamento un poco confuso explicaciones tres 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 ángeles que hablan con Abraham ¿sí? uno de ellos pre ¿cómo es? alguno de ellos puede hacer un pre no me sale la palabra ahora pre no me sale ahora pre escrito no me sale la palabra ahora alguno de ellos puede hacer quizás Jesús todavía pero es que Jesús vino en María pero es que Dios se manifiesta en Espíritu y en verdad y Cristo es Espíritu y verdad porque estaba con Dios es que Dios es Dios Padre Dios Fijo y Dios Espíritu Santo y me gusta mucho ese verbo que es la ¿cómo era? no me acuerdo ya o sea los tres hay una 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 hay una relación perfecta entre Dios el Padre Dios el Hijo y ahora viene muy interesante lo que viene a continuación hay una relación perfecta entre Dios el Padre Dios el Hijo y Espíritu Santo tan perfecta que hay una relación perfecta ahora mismo no lo tengo que 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 Dios es uno no lo equivoquemos no lo equivoquemos hermanos míos no te equivoques lo que estoy diciendo ahora oye Israel el Señor uno es no son tres dioses como algunos piensan o son tres creaciones el Señor es uno pero se manifiesta en Dios el Padre en Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo pero es un solo Dios es un misterio hay nuestra mente limitada no puede llegar pero que es un solo Dios pero cohabita estas tres personas esto es esto es teología de hecho ha habido mucha herejía de esto son tres personas pero un solo Dios que cohabita de tal manera tan perfectamente que que es el Dios que se manifiesta al mundo en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y también ahora es el mismo y por qué digo yo todo esto porque Dios vino a salvar al mundo y sigue viniendo y seguirá viniendo hasta que ya venga ojo cuando venga en la parucía ya no viene para traer no viene para traer amor y verdad hasta ahora si su Espíritu Santo ahora mismo está trabajando cuando venga que es lo que viene dice el texto que es lo que trae ya juicio entonces lo que estamos diciendo y quiero decir es que Cristo todavía sigue iluminando la mente de hombres y mujeres porque hay ovejas que aún no están en el redil por lo tanto por lo tanto aquellos que personas que estaban dormidas que estaban muertas que han escuchado la voz de Cristo que se han despertados despertado que se han levantado han sido alumbradas por la gracia y la luz de Cristo este sería el resumen la luz de Cristo ¿verdad? ha iluminado el corazón de hombres y mujeres y esta tarjeta de embarque con el nombre que Dios ha colocado ¿verdad? y la que nos da acceso al reino hermano y hermana amigo y amiga te voy a pedir que inclinemos la cabeza y si Dios te ha alumbrado ya dale las gracias porque ha alumbrado tu corazón pero si Dios aún no ha alumbrado tu corazón pronto lo hará dale también las gracias porque Cristo ha venido para alumbrar el corazón de todo hombre y mujer y hay ovejas que no son de este redil pero también forman la parte del redil oremos en privado adelante